Han pasado casi dos semanas sin subir videos sobre fichajes, de partida me disculpo por la inactividad, aunque ya lo expliqué en la pestaña de comunidad, pero bueno, mil disculpas gente, algunos estamos ahí salvando el semestre, ustedes saben. Recopilé gran cantidad de fichajes que ya fueron confirmados de la semana anterior, la semana, esta semana presente igual, así que sin nada más que agregar gente, si esto quedó claro, podemos comenzar con este video de fichajes y rumores del fútbol chileno. Si estás buscando camisetas de fútbol de la mejor calidad posible y a un precio accesible para tu bolsillo, te presento lo que vendría siendo ProJersey Shop, una página con un catálogo muy completo de camisetas de fútbol, aquí vas a encontrar camisetas retro de la última temporada también, kits completos y mucho más. En este video le estoy dejando de fondo cómo se ve la calidad de la camiseta, los detalles que tiene, la tela que es muy muy buena, detalles estampados que son también bastante buenos, muy profesionales, puedes también personalizar a tu gusto. Y lo mejor de todo es que usando el código que les dejé en la descripción van a poder obtener un 10% de descuento en todas sus compras asociadas a la página. Así que no esperen más y compren rápido en ProJersey Shop, una página muy muy recomendable por el canal. Iniciamos con Curicunido que presentó a tres refuerzos, recordemos que el cuadro tortero jugará la Copa Libertadores 2023. Llegan Sergio Vergara, delantero proveniente de Atlético Morelia, del ascenso mexicano. También llega al lateral derecho Augusto Barrios, que tuvo su último paso en Unión Española. Y el último refuerzo que llega es Sebastián Cabrera, lateral por izquierda, que proviene de Palestino. Unión La Cadera tendría dos jugadores ya confirmados para la próxima temporada. Uno de ellos es Juan Carlos Gaete, que pertenece a Colo Colo, pero la temporada pasada jugó junto a Cobresal. Sumado también al defensor central Enzo Ferraro, que proviene de Deporte La Serena. Por su parte, Coquimbo Unido se refuerza con siete nombres nuevos. Por ejemplo, Matías Palavecino, volante argentino que llega desde Gimnasia y Esgrima. Club del Ascenso Argentino. Nicolás Rivera, volante que llega desde Ranjes de Talca. Bruno Cabrera, defensor central argentino que llega desde Nacional de Paraguay. Miguel Sangüesa, defensor central que llega proveniente de Santiago Wanders. Gladimir Cid, delantero que su último club había sido Barnechea. Luciano Cabral, volante argentino-chileno que no juega hace más de cinco años debido a que estuvo en la cárcel. En su tiempo era un prometedor jugador, prometedor volante de la sub-20, la roja sub-20. Y el otro jugador que llegó al cuadro pirata es Luis Pavés, volante identificado con Unión Española. Que llega al club pirata después de defender por varios años la camiseta hispana. En la U también hay novedades, hay tres jugadores ya confirmados. Federico Mateos, que fue presentado oficialmente en el cuadro azul. El volante proviene de New Lens, donde realizó muy buena campaña la temporada anterior. Mientras que Leandro Fernández, delantero que fue presentado hasta muy poco. Delantero argentino que llega a la U para hacer el eje de ataque a los azules. Fernández llega desde Independiente de Avellaneda, de Argentina. Y el último refuerzo confirmado es Matías Saldivia, ex defensa de Colo-Colo que pasó por los exámenes médicos. Y que debería ser oficializado dentro de poco por el club. También el caso de Marcelo Díaz se dice que está prácticamente listo. Y también están esperando eso, para que lo confirmen. Pero por lo que tengo entendido, la U tiene la delantera por días. Colo-Colo también tiene novedades. Ya presentaron a Ramiro González, defensor central que fue anhelo de Quinteos el año pasado. Ahora lo tiene. Y llega desde Platense de Argentina. Aunque no es el único, diversos medios aseguran que Eric Wimberg sería elegido para jugar en Los Alvos. Y reemplazar a Gabriel Suazo, que es probable que parta del club. Wimberg llegaría a préstamo desde Unión La Calera. Y también, no olvidar el caso de Matías Moya. Volante también, muy abelioso. Que está jugando en New Lensi, que estaría muy cerca. Ya que prácticamente dicen que está confirmado. Para hacer refuerzo de Colo-Colo. Oscar Opasio jugará en Racing de Argentina. El Torta cumplió un ciclo en Colo-Colo. Viene jugando en el club del 2017 con Los Alvos. Y hoy en día, a sus 32 años, pegará el salto del fútbol argentino a uno de los equipos más importantes de la liga. Que tiene más historia y es un equipo muy competitivo. Sebastián Sacha Sávez es el nuevo delantero de Everton. El Sacha fue parte importante de la delantera Unión La Calera la temporada anterior. Eugenio Mena fue presentado oficialmente como refuerzo cruzado. Mena había sonado el labú también. Pero el mismo jugador afirmó que la propuesta de la UCL se dujo y fue cruzada a la hora de elegir el proyecto. De esta manera llega un gran lateral al fútbol chileno. Jugador con experiencia. Campeón de América, mejor dicho, bicampeón de América. Y con experiencia en Argentina. Dylan Zúñiga será nuevo refuerzo de Palestino. El lateral izquierdo llega al cuadro árabe desde Coquimbo Unido. John Armijo fue anunciado como el nuevo entrenador de deporte de Santofagasta. Armijo llega como agente libre con la misión de ascender con el cuadro Puma a Primera División. Juan Ignacio Dumas será nuevo jugador de Santiago Wanders para el 2023. El delantero llega desde Barnechea. Deportes y Quique presentó al volante Jaime Carreño que llega proveniente de Deporte de la Serena. Sebastián el Zanahoria Pérez será nuevo portero de Unión Española. El Zanahoria llegaría por medio de la acción de préstamo desde la UC. Y cerramos con Iván Rosa, delantero que fue parte de Ñublense, pero que defenderá Deportes Copiapó en su ascenso de mera división. Donde podrá sin duda retomar el protagonismo que alguna vez tuvo en Ñublense. Azadi al Valencia. Uno de los jugadores chilenos del momento, y de los más proyectables, es Lucas Azadi. Deslumbró el laú de la temporada anterior, con 18 años se ganó un puesto de titular en la U. Un volante ofensivo, talentoso, hábil y muy regateador. Una de las buenas figuras que tiene la roja de la categoría sub-20. Tuve un buen año y es obvio que van a existir ofertas si interesan al jugador por parte de otros clubes. Desde España por ejemplo observa el Valencia, un club de renombre e importante en aquel país. Puede que sea humo o no, pero de algo habla esto. Del interés de clubes importantes por Azadi. De un jugador que podría partir pronto de la U que ha sonado en otros clubes, principalmente en Brasil. De momento lo hará el Valencia, nada más allá de sondeos. Osorio al Bolonia. El club de Gary Medel se me habría interesado en el delantero de los azules, que junto a Azadi son las máximas promesas que tiene la U entre sus filas. Darío Osorio sonaba en varios clubes, logró hacerse un lugar en la U y muchos esperan que logre despegar su mejor nivel muy pronto. Iritali no es una mala opción, pero personalmente no veo a Osorio jugando allí todavía. Siento que este 20-23 podría ser importante para él y su prometedora carrera. Recordemos además que él estará en el supermercado Sub-20 junto a La Roja. Y ahí podrá mostrarse mejor. Podrá llamar la atención de algunos ojeadores que vayan a ir al torneo. Es un jugador que tiene experiencia en plena división y que eso le puede favorecer. Manuel Pedrini a Brasil. Esta es una noticia que a mí personalmente me ha sorprendido bastante. Sabemos que Tite ya no sigue en la verde amarela tras la eliminación de Residente en el Mundial de Qatar. Y es por eso que el nombre de Manuel Pedrini me parece el regal de la dirigencia brasileña. Incluso son nombrados Pep Guardiola, Ancelotti, varios nombres. Pero yo de partida sé que esto es muy difícil que se dé. Los brasileños siempre optan por contratar técnicos nacionales. Es por eso que la opción de Pellegrini yo la iría descartando. Pero el solo hecho de que lo vinculen con el seleccionado Carioca da a entender que el estatus de Pellegrini es bastante alto. Y es muy importante destacar esto. Que aunque no vaya a llegar, se va a ver a muchos trabajos que mantiene Pellegrini en sus clubes. Es un entrenador muy muy importante y de categoría en Europa. Benjamín Galdámez Argentina El defensa central suena en clubes argentinos. Esto vendría siendo Gimnasia y Estudiantes de la Plata. Dos equipos importantes que son incluso rivales. Galdámez sigue siendo parte de Unión Española. Pero desde el entorno del jugador estarían escuchando ofertas. Y estos serían clubes interesados en este jugador. Si bien solo son rumores. Si se llega a dar la posibilidad de que salga. Podría ser una buena oportunidad para que mejore su juego. En un fútbol que es más competitivo. Ya que la temporada anterior en Unión Española fue algo irregular su juego. ¿Diego Valencia a Gremio? Bueno, también está sonando fuerte. Aparte de que suena en Gremio. Se dice que hay interés del club brasileño en el jugador. Hay un interés también del Cádiz de España. Hace poco ya he hablado yo del tema de Diego Valencia. Que no la pasa muy bien en su club en Serremitana. Que prácticamente ya no juega nada. No juega ni pocos minutos. A pesar de que juega en la Serie A. No ha logrado experiencia. No ha sumado experiencia. Tampoco ha logrado imponerse como titular. O pelear el puesto. Es un jugador que están prácticamente buscándole un club. Como dije, las opciones que se ven es el Gremio de Brasil y Cádiz de España. Si quiere priorizar su carrera en Europa, creo que el Cádiz es una buena opción. Pero también es un equipo que está algo al deble. Lamentablemente, él tiene que jugar. Está buscando jugar y sumar minutos. Y en Europa le está costando mucho. Esperemos que tome una buena decisión para su futuro. Y que pueda mejorar su nivel, obviamente. En New Orleans se siguen en búsqueda de refuerzos de cara al próximo año. Desde el momento suenan tres nombres que pueden hacer posibles incorporaciones. Marcelo Cañete que pertenece aún a la U. Y que estuvo a préstamo en Guachipato. Manuel Fernández experimentaba defensa central uruguayo. Que jugó la temporada pasada en Unión Española. Mientras que el otro jugador sería Federico Castro. Actual delantero de Curicunido. Que también ha hecho buena campaña. Los tres son nombres que le gustan a Jaime García. Y seguro alguno de ellos llegaría al cuadro de Chigán. Podría llegar. Cerramos con Santiago Wanders que tiene en la mira dos nombres. A Fernando el Chiqui Cordero. Que se encuentra en New Orleans. Pero podría ser uno de los nombres que deja en el club. Buscando una renovación en el puesto de lateral. Obviamente New Orleans está buscando una renovación. Es por eso que Wanders lo tendría en la mira. Y otro lateral que suena es el nombre de Mario Larenas. Jugador que se despidió de Unión Española. Que fue su club durante 10 años. Ambos jugadores serían del gusto de la dirigencia del club. Con la intención de seguir sumando más jugadores para volver a la primera división. Y bueno gente este video termina acá. Espero que les haya gustado. Que si fue así ya lo saben. Pueden darle like al video. Dejarme sus impresiones. Que de qué les pareció. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Para que así más gente pueda disfrutar de estos videos. Y del canal en general. Lamento haberme tardado tanto en subirlo. Pero espero que no me pase muy seguido esto. En fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau.